La presencia del ingeniero Seifar con respecto a retomar nuevamente el programa de separación en origen para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Nos parece desde el bloque algo valioso a retomar estas políticas públicas que se venían trabajando. Si bien no había algo totalmente cerrado, armado, bien terminado como un cronograma de acciones, sí la voluntad de retomarlo. A grandes rasgos estamos hablando de, si vamos a hablar así como de tiempo, tres, cuatro meses de una nueva sensibilización y promoción de lo que es la separación en origen, más que nada con respecto al residuo orgánico. Después otra etapa de recolección de residuos diferenciada. Un día para los húmedos, otro día para los secos, por ejemplo, donde gran parte del húmedo queda en la planta y el resto de lo que quede en seco puede ser trasladado a la planta de cañada grande. Preguntamos también cómo estaba funcionando la planta de cañada grande. El funcionario nos explicaba de que se habían ordenado algún procedimiento y que se estaba enfardando y que estaba, digamos, en mejores condiciones que tiempo atrás donde se estaba llevando y depositando sin ningún tipo de control. Pero hasta el momento, digamos, no está definido un plan concreto, pero la posición del bloque, por supuesto, es acompañar. Es una política que hace muchos años Villa General Belgrano la viene llevando adelante con interrupciones, con cortes. Así que nosotros esperamos de que prontamente sea puesta en valor nuevamente. Nos llamaría la atención la cantidad de vecinos que hoy están haciendo separación en origen. Yo lo estoy haciendo. Anoche hicimos un repasito en la mesa del consejo y hay concejales que ya también lo están haciendo de hace años. Así que hay mucha gente de nuestra localidad que ya lo está haciendo. Así que digo, es bueno retomar estas cuestiones que la sociedad ya se había apropiado. Hay que... Es una vuelta de rosca desde lo ejecutivo para poder llevar adelante, más que nada, este plan de recolección y que se pueda sostener en el tiempo, que es fundamental. Si hacemos un poco de historia, allá por el 90 y pico, nuestra primera planta de residuos sólidos, que fue en su momento un modelo para nuestra región, que después fue, bueno, desinstalada y no siguió adelante. Esta planta nos daba a nosotros la gran posibilidad en aquel momento de poder separar los residuos. Y bueno, llegamos a estos tiempos y sabemos que evidentemente el camino es ese por muchas cuestiones. Y vamos a tratar de retomarlo entonces con una campaña muy fuerte. La gente en realidad ya lo hace en Villa General Belgrano. O sea que esa campaña será en fundamento para saber cuáles serán los días de recolección, cómo se va a hacer esa selección también de los residuos, en qué categorización va a estar y en qué días finalmente van a pasar a buscarlos. Que en realidad no es el proyecto lo que falla, sino lo que falla es cómo se va instaurando este tema de la recolección que por allí empieza con mucha fuerza y después va decayendo. Pero fundamentalmente el área de ambiente de la municipalidad está tratando ese punto en particular. ¿Manifestó alguna otra cuestión referido a la gestión de residuos el titular del área? No, no, que ya comenzó a funcionar como tiene que ser Cañada Grande, que después de un paréntesis que se había realizado durante lo que fue el verano, también el tema de las lluvias, que no es una justificación evidentemente, retomó ahora lo que es lo cotidiano en la selección y han comenzado también a compactar nuevamente los residuos, cosa que estaba esperando toda la región.